¡GOKO! Autodestrucción Mano, 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 mano ¡Uff! Estuvo cerca ¡Muy buenas a todos! ¡Personito de YouTube! Aquí ROTSY40 con Pedro En el episodio número 27 de ROTSY40 con Platino VS LOCK Si no te has enterado de que va esta serie Te dejo un video arriba explicándote la gran serie que es el ROTSY402 Y continuamos con el VS LOCK Y pues seguimos en la aventura El día de hoy después de un pequeño debate, conflicto Pedro no ha sido golpeado para decidir que vamos a ir a huyer a Isla de Hierro ¿Verdad Pedro? Estás bien ¿verdad? Te lo he hecho explicar con argumentos válidos Me falta una pierna Ok, vamos a ir a la Isla de Hierro de frente ¿Quieres que zarpemos a la Isla de Hierro? ¡Te van a enclarar! ¿Verdad cómo se llama el marinero? Ruperto, miren Ruperto Que por cierto, me encanta la animación del barco cuando sale Es súper calmante ¿Por qué? Calma bastante Me quiere decir que tienen que ir a la Isla de Hierro cada rato Ver su animación una y otra vez Ah, no, pero luego va rapidito, así que todo Es como que la nave va toda lenta y luego todo va rapidito ¿A qué tal Isla de Hierro? Ahora, creo que acá había un objeto En esta casa no hay nadie, ¿me? No hay nadie El día de hoy es del entrenador Este programa ofrece una visión única de la vida llena de los entrenadores Cubrimos diferentes temas que afectan a los entrenadores Estamos en aspecto del día de hoy de un entrenador Se acabó la espera Les presento Cazaganga Sino Hoy conectamos a Rakotsi Que ha comprado el objeto Pokeball Ha comprado 10 Se acabó que Rakotsi tiene un don natural para las compras Mira, fíjate bien como Rakotsi mueve las manos con rapidez Y como agarra a las Pokeballs Es como si quisiera comprar cada Pokeball de Sino Sorprende ver como ha comprado con esa determinación Vaya, Rakotsi es una persona increíble Señores y señores Esperemos que Rakotsi no les haya dejado en mi evidencia comprando Hasta la próxima Me encantan las teles, ¿no? Me encantan las teles Las teles de Pokemon es más bastante divertidas siempre Excepto en Arola porque dicen lo mismo cada rato Las malazadas, las malazadas son muy ricas Las malazadas, sí, sí, malazadas Pero ya entendí Las malazadas son muy ricas Las malazadas son tu dioses, hermano Es que tienes que entender el panteón de las malazadas Las malazadas con queso Las malazadas con 90 Y tú eres Ah, vale, R, Kotsi Yo me llamo Quinoa Soy entrenador Y sí, tienes razón Es un poco raro entrenar aquí En fin, siempre se le vale conocer a alguien Toma un regalo ¿Tan rápido? No debo tener regalos de gente desconocida, señor No es media dulce ¿Qué me da? Esta marca no oculta cuando tiene el movimiento de fuerza Por hacerlo fuera de combate Necesita la manera de gimnasio que es chat canal Me voy a entrenar dentro Puedes unir conmigo si quieres Acá hay un evento, ¿no? Ahora, acá hay dos partes Una es donde hay puros generadores Y otra parte donde se tiene que hacer la historia Travelers, Travelers, Onix Y ahora sí estoy bajando por las... Carajo, quiero hablarle a este pato para que combatir Y se va a mueve la... La clase obrera del comunismo te saluda Este pato ya se ha le... Este pato se ha leído a Marx Está a punto de empezar una revolución La clase obrera te saluda Eso es más acordar a un meme de Menry TV Que va así como que... El personaje principal tiene un imperio ¿Cómo ha conseguido el imperio? Por la Jihad Y me da risa Siempre No entendí Ya, ya estoy con Quinoa Con Quinoa Vale, lo de verte en la Kotsi Si no te importa, podemos unir fuerzas Los Pokémon salvajes están nerviosos La Kotsi se ha decidido ir con Quinoa Eh... Si tienen sus Pokémon yo los curaré Gracias, Quinoa Que provoca un tipo de roca y agua Así que todo bien ¡Mata a su Lucario! Buenísima, eres un dios Usted es diabólico Ese tiempo esto era una mina bastante próspera Pero creo que el mineral de hierro se agotó Y ahora solo hay Pokémon Ah, es la hierro, pues Tiene sentido Ocasual Bueno, es la que se agotó en la cueva Por eso hay un pata... Por eso hay... Hay una casita ahí Porque hay un montón de cosas, ¿no? ¡Ca hay Pokémon! ¡Auto-destrucción! ¡Mano, mano, 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 mano! Eso nunca pasó ¡Mano, mano, 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 mano! ¿Murió? Lo primero que pregunto Ya no quiero seguir jugando este juego ¿Cómo es posible? Se quedó un PS ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedó... Cuéntamelo todo, amigo Le hice terremoto Se quedó un PS Y lo... Y me hace autodestrucción Y lo mata ¡De un golpe! ¿Algabite? ¡Algabite! ¡No, Agabite! Otra vez Te lo juro Es la cosa más... Siempre me está... Ya llevan dos Pokémon que me están matando por... Por pincha autodestrucción de los huevos Te lo juro Me tiene... Me tiene hasta la pelota, güey ¿Cómo es posible? Ya no quiero seguir jugando Se me van a morir todos los Pokémon por raveles estos asquerosos Pucha, amigo F por Jiray 2 Esperemos a Jiray 3 Ay, Dios, mátame Tranquilo, tranquilo Todo pasa por algo y... Todo pasa por algo Te voy a pegar Tranquilo Yo también he perdido dos Pokémon de manera consecutiva Así que... Se logra remontar Si yo he logrado remontarte Te lo vas a remontar Te juro que si me vuelven a hacer Si me vuelven a hacer Cualquier tipo de... De eso tipo autodestrucción Me pego un tiro Te lo juro Ya no quieres vivir Es increíble haber perdido Tantos Pokémon Por un movimiento de... Se los preguntaron a mí Pero, a ver Si tuviera una moneda por... Por... Por cuántas veces un Pokémon se me ha muerto por autodestrucción Tenería dos monedas Que eres mucho Pero es medio extraño de que haya pasado dos veces Dos veces me pasó Uno fuera de cámara y si otro ahorita Ahora es que... Ah, weón Después de salir del gimnasio Ahora que chucha hago con mis equipo Ya, hay que tener un tiempo para... Para iniciar... Para reiniciar el juego Yo agarro... Yo le digo a Renzo de que... Termine la grabación para poder reiniciar No hay guerra en BACHINSE Mierda, weón Se me acaba de morir otro No sé Eh, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Quién? Pero, relájate Relájate, por favor No se te puede morir otro más Lo digo en serio El Trogon No de esta manera Pero te quiero ganar ¿Quién se murió? El Trogon Ahora eso ya está como que... Pero es otra muerte, weón Ya, pero es que creo que me iba a servir Entonces... Ya, Pedro Tranquilo, tranquilo, amigo Tranquilo A ver No, yo no... Ya no sé, weón Esto me... Me cagó, weón Me hicieron ataque al... ¿Qué? Ahora Pensándolo bien Debí haberlo cambiado, weón No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay un huevo de Pokémon tipo esto Voy a hacer esto Y que me carree El Lucario No La tormenta era una recia Aguántala, aguántala, aguántala Uf Estuvo cerca Mi espión, men Mi espión, mi espión, mi espión Está en rojito Ojalá te lo maten, weón Tranquilo, Pedro Tranquilo, tranquilo Tranquilo Apágalo, otro Apágalo Apágalo Si logra, se le va a remontar Se le va a remontar, puto Se va a... Se voy a matar a alguien Aaaaaaah Ahora lo entiendo Los Pokémon están nerviosos por vuestra culpa No me importa si tenéis un buen motivo Pero no quiero que traigas problemas a la mina Somos el equipo Galaxia Nos llevaremos a los Pokémon que queremos, ¿verdad? Tú lo has dicho Y es lo que vamos a hacer Ehm... Pedro, ¿en qué parte estás? Supongo que has dejado la... La Isla de Hierro No, estoy todavía en la Isla de Hierro ¿Por qué? Porque tengo una flojera increíble Y no quiero salir de la Isla de Hierro Tranquilo que se te muera otro, ¿eh? Mira, yo sé que cuando uno se te empieza a morir Luego te pones medio tonto Y te empiezan a morir más Así que... Por favor Piensa en tu equipo Mata la mierda Piensa en tu equipo Basta, no puedo más Estoy harto de vosotros Vosotros dos y vuestros Pokémon Vamos, colega Pidémonos Tú lo has dicho Y siquiera sabemos cuál es el gran plan del equipo Galaxia Ni siquiera sabe Gracias, la verdad es que me has ayudado Mira, aquí tengo un huevo Pokémon Mira, te puedo ayudar el Lucario, ¿eh? Sí, es lo que voy a hacer Voy a tener el Lucario sí o sí Y al Togekiss también anoté Estaba de tipo burlado Entonces, no Pedro, tranquilo Yo sé lo que se siente Tienes que pensar un poco Tienes que relajarte un poco, nada más Y pensar Ya, han muerto Luego lloras un poco en la noche Como yo Y... Y lo dejas ahí un rato Y piensas si le puedes hacer Obviamente no vamos a grabar seguido Porque ya Tienes que plantearte un buen equipo Otro Pokémon ¿Qué es? Graveler No me hagas terremoto No me hagas terremoto No me hagas destrucción Gracias Y la hierro Y la hierro Ok Ok, ok, ok Bueno, Pedro No, chicos Pedro, ¿en qué estás en la hierro? ¿Terminaste todo? No, estoy acá Con el pata que está Que se duerme Y que me lo duermen y tal Y al hipopotas Ah, es el que casi pierdo mi espion ahí Porque me hizo triturar a mi espion Gracias por decírmelo Concha su madre Me lo acaban de hacer ¿A quién? ¿Al Bronson? No, me lo hicieron al tipo fantasma Casi lo aguantó Pero miércoles Y justo en Staraptor Inmediatamente después Mátalo de un golpe, dale Mátalo de un golpe Me dan ganas de hacer un nuevo equipo Pokémon Tengo, bueno Tengo a Girafari A Pikachu A Ponita A Raidon Y saca el pata que no puedo usar Genial Te burlas de mí En los casos tienes que cambiar el Pokémon Ya, ella Sí, yo lo cambié inmediatamente Del equipo Galaxia Ahora hay que hacer Este El equipo Galaxia es fácil Esa es lo peor de todo Con el chiste de De subirte a nivel Y todo El supuesto Mi supuesto Dragon que iba a tener En el siguiente episodio Ya está a punto de evolucionar ¿Por qué no le he quitado Repartir experiencias? Está ya Está ya así Listito para el gimnasio Yo te entiendo Era como mi Era como mi cráneo Que estaba a punto de evolucionar Este día de evolucionar Se murió Ya basta Freezer Ay, Dios mío Ya, perfecto Ahí están Ay, Dios mío Bien, Pedro Terminaste la Isla de Hierro Prácticamente Sí No, es que ya la terminé A ver Pedro logrará Pero Pedro logrará Remontar ¿Logará tener un buen equipo? ¿Pedro confiar en sí mismo Para lograr remontarme? No Por favor Team Pedro Hacerse presente por Pedro Que lo necesita más que nunca Todos comenten Te has olvidado del verbo Tarado Ay, era We will Ya me olvidé como era Pero qué imbécil We will Make America Great Again Lo en tu huevada Sería We will make Pedro Great Again We will make Pedro Great Again Bueno, eso, eso Tienes certificado en el británico Por cierto No Este pata Bueno, esa parte se corta Bueno, hasta aquí el episodio de hoy Gracias por ver Realmente Seguí fue Por el Pedro Esperemos que se arme un buen equipo Para la próxima Y que me remonte un poquito Pero no tanto Porque quiero ganar Así que hasta el próximo video Hasta luego Mátenme Chis 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 Chis